Se ha teorizado un montón de veces la supuesta fruta del diablo de Dragon, el revolucionario, y siempre se ha llegado a la conclusión de que tiene que ver sí o sí con el elemento viento, un elemento muy poderoso que en otros animes siempre lo tienen los personajes que más destacan en su obra. Lo interesante de todo esto es que todos llegamos a la misma conclusión sobre el tipo de fruta de Dragon, porque si es una logia tiene que ser la logia del viento, si es una Zoan debe de ser de un animal mitológico que tenga que ver con la lluvia y las tormentas, y si es una paramecia debe de ser la del clima, pero bueno, el caso es que yo lo tengo... ¿Qué es esto? Bueno, pero después de este vídeo nos debes un baile. Claro, luego del vídeo le debo un baile. ¿Qué es eso? Monkey Nia. Monkey Nia Dragon. ¡Qué feo, Dios mío! Claro, porque os traigo mi teoría definitiva, bueno definitiva tampoco porque nunca os traje este tipo de teoría, sobre la fruta de Dragon, que creo que hay un 99% de posibilidades de que sea esta, porque os juro que no veo otra tan factible sin contar la tan teorizada que hace Kaze Kaze no Mi, la fruta logia del viento. Así que dicho todo esto, empezamos con la fruta del diablo de Monkey D. Dragon, el revolucionario. Primero de todo, nos tenemos que basar en el panel de los revolucionarios del último capítulo en 1097. Aquí vemos a todos los miembros de la futura armada revolucionaria. ¿A ustedes no les parece curioso que cuando se me desactive el adblock, el primer anuncio que me aparece es de un primo mío, igual que antes? Y entre ellos Dragon, quien aún no tenía el característico tatuaje en su cara. Esto pasó hace 22 años. Ocho años después de la unión de Kuma a la armada, al fin vemos que tiene ese tatuaje tan característico, y estamos hablando de 14 años atrás del tiempo actual de One Piece. Es decir, en este punto Luffy ya había nacido y tenía como 5 años. En esta teoría me baso en que la fruta que consumió Dragon tiene que ver con la cicatriz de este. Paga el premium, me están dando dos meses gratis y luego lo cancelas. Probablemente. Pero antes de decir... Es que siento que sí hago eso, estoy estafando a YouTube, no me gusta hacer eso. ...de deciros cuáles, vamos a hablar sobre otro personaje que también sus tatuajes presagiaron su fruta del diablo. Y ese personaje es Kaido, porque desde su primera aparición vimos como tenía como una especie de escamas por el hombro derecho, dando a entender que tenía que ver con algún animal con escamas, como por ejemplo los dragones, y en este caso así lo fue, porque tiene la UOUWONOMI modelo Seiryu. Pues volviendo atrás, pienso que el tatuaje es la clave de su fruta del diablo, que es la HEBI HEBI NOMI o la RYU RYU NOMI modelo AMARU, una serpiente de la mitología de los incas. Suena que... O sea, a mí me encanta esto, que ODA le esté dando esa importancia a los peruanos, la verdad. YouTube le estafa a todos o no importa, bro. No, yo quiero irme para el cielo con Diosito. A mí me encanta la verdad que ODA le esté dando importancia a los peruanos. Ya que en Latinoamérica nadie le da importancia a los peruanos, qué bueno que ODA lo está haciendo. Extraño decirlo así, pero confíate en mí y dejad que os explique el porqué de todo y las pistas que tenemos. Pero antes os voy a contar lo que encontré sobre esta serpiente mitológica. El AMARU es una criatura mítica que apareció en la mitología de los incas como un dragón o serpiente de dos cabezas. Vivía bajo tierra y era considerado una figura importante de la cultura inca. Debido a sus poderes especiales puede cruzar la frontera entre el inframundo y el reino espiritual. Sobre sus poderes se creía que AMARU poseía poderes sobrenaturales y era capaz de provocar cambios repentinos en el ambiente. A menudo se le representaba como una criatura que emergía de las profundidades y se decía que era el presagio de la lluvia, las revoluciones y los vientos de cambio. El AMARU es a menudo considerado como una criatura agresiva y moralmente ambigua. No estaba interesado en los humanos y a veces luchaba y mataba a otras criaturas. Pero si no me equivoco, más que tener cara de dragón tiene cara de llama. Se cree que representa el poder creativo de la humanidad, la tierra y la madre naturaleza. También se asocia con el inframundo y se ve como un símbolo de los cambios repentinos y violentos que pueden ocurrir en el mundo. Y a través de su energía, AMARU ayuda a equilibrar los diversos desastres naturales del mundo como terremotos, inundaciones y tormentas. Por último, también se dice que muestra el vínculo entre el otro mundo y el cielo a través de un rayo. Se cree que la criatura aparece en el cielo y se le representa... Sí, si se fija, tiene la cara de llama. Parece una llama. Estoy convencido de que este es un ser peruano porque es muy feo. ...a la gente. Familia, ¿os habéis dado cuenta de que sus poderes tienen relación con dragón y lo que ha hecho? Puesto que sus poderes se basan en la lluvia y los vientos. Dos cosas que vimos en Lockdown, además de que su sola presencia era el presagio de las revoluciones y es el símbolo de los cambios repentinos y violentos que pueden ocurrir en el mundo, sin contar el balance del mundo. Calza perfectamente con la descripción de dragón. Demasiado, diría yo. Además, fijaros en esta imagen. Es lo que sale en la Wikipedia sobre la AMARU. Pero fijaros concretamente en la cola. Es literalmente el tatuaje de dragón. Ahora vamos con los datos que nos ha dejado ODA o la obra en sí a lo largo de este tiempo. A ver, puede que esa sea la fruta y que sea como el dios del viento, ¿no? Uno de los dioses que había, que era el del sol, la tierra, no sé qué, la verdad, ya. Uno, el barco de dragón, su diseño, es la de un serpiente. La gente saca teorías de mitologías que ODA ni conoce. ODA sí conoce la mitología inca, recuerda a Skypiea. Bueno, este barco se llama el Wind, Wind no sé qué, lo olvidé. Pero se llama igual que se llamaba el yate del Che Guevara. Ojo. Aunque también parece un dragón, pero viene siendo lo mismo por el guiño de su nombre y su fruta. Dos, curiosamente en los últimos episodios del anime, a pesar de no ser canon, hay una cosa interesante. Exacto, se llama Wind Grandma. Así se llamaba el barco del Che Guevara, se llama igual que el de Dragon. Y es que un personaje, mientras alababa a Sabo por lo que hizo en la levelly, soltó una línea de frase que no está en el manga y dice Dragon, al que le llaman la serpiente insurgente. Con todo lo que pasa a su alrededor, no descuide su cobertura de salud. La serpiente es de... No mames, Rag, estás diciendo que los peruanos se miran como llamas o las llamas se miran como los peruanos. Yo no he dicho eso. Es decir, la serpiente que se levanta contra la autoridad. Tres, Dragon está inspirado en Tupac Amaru II, un personaje histórico real que encabezó la más formidable revolución indígena de la época colonial, en protesta por el maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores. Fijaros en lo que dije, un tipo llamado Tupac Amaru encabezó la más formidable revolución. Cuatro, el hecho de que este animal sea de la mitología inca tiene mucho sentido con Luffy, porque si ordenamos las letras de inca, sale nica, y los incas tienen una conexión profunda con el sol. De hecho, si algún peruano me está escuchando ahora mismo, entenderá al 100% lo que estoy diciendo, y recordemos que Luffy es el dios de... A ver, de nica e inca yo sé, pero lo sé más por inca cola, que sé que inca cola es una bebida peruana, pero yo soy peruano y no entiendo mucho. Es broma, es broma. ...del sol, y que su padre también tenga que ver con el tema del sol, y nica como liberador. Ya que está basado en dos packs, significa que Dragón sabe rapear, ahora tiene más sentido que sea un Moki. Además es negro. ...de libertador que es, que por eso es revolucionario, sería un Goda en toda regla. No sé vosotros, pero a mí me parece muy coherente todo para que... Ha ha, Gil piensa que los peruanos son de verdad. Claro que los peruanos son de verdad, existen. ...sea esta su fruta, que a decir verdad, yo lo conecto con otra cosa más que llevo ya muchos meses pensándolo, y es el hecho de que ahora que sabemos que Dragón era un marine, es probable que haya tenido una relación de amistad con Akainu. No obstante, seguramente acabó muy mal por las diferencias de ideales, y me cuadra mucho que el siguiente combate importante que veamos después de Egghead o al final de Egghead, sea el de Dragón contra Akainu, porque... Yo amaría ver este enfrentamiento, bro. Un enfrentamiento entre Dragón y Akainu, bro, para mí sería genial. Por favor, Oda, por favor, Oda, danos ese enfrentamiento, por favor, Goda. Fijaros en algo, hemos visto dos de los tres miembros de la familia Monkey D pelear contra los almirantes antiguos. El primero que vimos fue Garb contra Okiji, que terminó ganando a Okiji. El segundo combate que vimos fue el de Luffy contra Kizaru, que terminó ganando Luffy porque pudo pararle su misión. Y el tercero va a ser el de Dragón contra Akainu, que va a ser una lucha de ideales, y que sinceramente no sabría quién ganaría, porque son dos personajes top tier en poder, y podría durar días la pelea, ya que los dos están... Yo veo la pelea empate, para mí va a ser empate. Buenas noches mi capitán de color asabache como esta. Al final que Akuma no mite ni a Dragon según tu amante Gear Sexo. Que tiene la soa mitológica de un dragón peruano. Están en su Prime. ¿No os parecería súper épico que esto sucediera así, y que finalmente se nos muestre el poder de Dragon y su fruta tan teorizada? A mí me parece epiquísimo. Por último, algo que me gustaría comentar es el cómo consiguió esta fruta Dragon, ya que una fruta poderosa y tan importante no la puede encontrar en cualquier lado. Pues a ver, primero hay que descartar la idea de que lo tuviese cuando estaba en la marina, porque ahí no tenía el tatuaje en la cara. Por otra parte, que se lo haya dado Gar podría tener sentido, ya que la marina parece ser que tienen en su disposición muchas frutas del diablo, pero tampoco tendría sentido al 100%. Creo que lo más coherente es pensar que como tiene una muy buena relación de amistad con Vegapunk, sea justo él quien se la dio, porque confiaba en que de verdad iba a cambiar el mundo. ¿Ustedes se imaginan que esta haya sido la fruta de Rox? Que la fruta de Dragon sea la fruta que tenía Rox anteriormente. Porque yo creo que Rox y Dragon tienen alguna conexión, la verdad. Yo siento que sí. Dragon la encontró cuando estaba pelando yuca. Dragon no sabe lo que es una yuca. Tendría total sentido que así fuese, porque Vegapunk hizo experimentos con frutas muy rotas, como viene siendo la de Kaido, e incluso dijo él mismo que intentó experimentar con los tres tipos de frutas, siendo las mitológicas las que más experimentó. ¿Quién sabe si en algún punto de la... La historia le mintió al gobierno mundial con que falló el experimento con cierta fruta, pero en realidad ni la tocó y se la dio a Dragon en confianza. Y bueno, con esto ya terminamos aquí el vídeo, pero en serio... La verdad, a mí me gustaría que fuese la de... La de Rox. Que fuese la fruta de Rox, la verdad. Esta teoría sí tiene sentido por la relación que tiene Dragon con ser un revolucionario y la revolución peruana y todo esto. Está buena, la verdad. Rack, no mientas, tú eres de Haití. También soy de Haití. Soy de donde tú quieras que yo sea, mi amor. Familia, me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os parece esta teoría, porque es que yo lo veo totalmente claro y quiero saber... No puedo compartir tu opinión de verlo claro. ...saber la opinión de los demás, porque si veo que os gusta esta teoría, tengo otra pensada sobre cómo Dragon acabará con el gobierno mundial y está súper interesante, porque involucra el destino de Sabo. Poco más... Porque involucra... Involucra el destino de Sabo.